Estaba yo un día masturbándome en mi cuarto, cuando YouTube sugirió videos de Carlos Trejo. No sé por qué, si nunca veo cosas de miedo, pero no le di importancia. ¡Carlos Trejo fantasmas en cementerio! ¡Oh, shit! Faltando el respeto con el sonidazo del mofle al cementerio. ¿Qué onda? No esperaba menos de Carlos Trejo. Bueno, hemos encontrado algunos muñecos. Ajá. De tipo muñeco vudú. ¿Qué? Con alguna fotografía de una persona en la cara, en un rostro y envueltas en una cinta. ¿No son amarres esos? Después pudimos localizar algo interesante dentro de una tumba. ¡No a la verga, los expertos! ¡Oh, shit! Ya no es el Carlos Trejo, es Carlos Action, we look at him go. Viene en serio a la verga. Cuando un fan de Carlos Trejo se queda sin mamar, verga. Ahí pudimos encontrar... Claro, es que fue hecho con la intención... ¡No veo nada! Estoy calivado jodida aquí, Carlos. ¿Qué se hizo, Carlos? De despertar a los muertos. La intención de que... Los vas a despertar si ya están muertos. Cada uno de los muchachos fue colocado en lugares estratégicos. Con la intención de poder verificar... Están jugando a bongas. Irm... Ahí me tocó ver un fantasma. Y en ese momento salimos tras él. ¡Ah! ¡Los has jamón! ¿Qué, qué? ¿El fantasma era el Fredo Adame o por qué salió corriendo así, wey? ¡Ya te vi, hijo de tu puta madre! Y en ese momento fuimos a buscar... ¡Emputiza la mierda! Y la adrenalina que en ese momento estaba corriendo. Escucha. A ver, escucho. Más bien parece ASMR de tierra, wey. No oigo ninguna adrenalina, Carlos. Disculpa. ¿Y qué van a hacer cuando lo encuentren el fantasma? ¿Qué van a hacer? ¿Lo van a esposar o qué? Estamos ahorita rodeando el lugar. ¡Estás rodeado, fantasma! ¡No te puedes ir a ningún lado! ¡Ah, no! Tiene el micrófono, wey. Lo quieren entrevistar. ¿Y la adrenalina? ¡Es Cañitas 2, wey! ¡No mames! En alguna parte con esto lo podemos detectar. Con el hecho de la baja tan impresionante. Pero, ¿y qué van a hacer cuando lo encuentren? ¿Qué van a hacer o qué? ¿Le van a invitar un café o qué? Parece el puto sonido de husky, wey. Una presencia rara, extraña. ¿Dónde? Una sombra blanca. ¿Dónde, Carlos? ¿Dónde? Estaba reportando, ellos ya lo habían visto. Ellos me decían que se estaba presentando a la parte más profunda del cementerio. ¡Oh, shit! Parece como morro que no quiere despertar a sus papás una ración. Ahí también escuchamos esto, un murmullo. ¿Dónde? No, no hay ni madres, wey. Sonó a puto pedo de anciano. No escuché nada, mi carlos. Oye, ¿cómo lo pudieron tomar en serio este verguel por ahí en el 2004, 2003? No, mames, el mismísimo fantasma. Se manifestó delante de todos. ¿Y dónde están todos? ¿Ey, dónde están todos? Ahí lo tienes, no, qué bien, hombre. Ahí lo tienes enfrente, Carlos. Agárralo, pues. Lo estabas correteando bien, vergas, hace rato. Oh, shit, amigo de Carlos Trejo, revela pasados robos y fraudes. Carlos Trejo no haría algo así. A ver este. Ya vi una puta muñeca del Soriana hecha cargada y ya me llamó la atención. Han pasado cosas extrañas ahí dentro de esa isla. Pues la gente dice que ven cómo las muñecas se mueven. De repente se escuchan cosas en las noches. Nadie sabía que en ese sitio se hacían ritos satánicos. ¿Qué? Hasta que de repente se dan cuenta que las muñecas cobran vida. Güey. Si dicen que las muñecas cobran vida en la televisión, eso es como doble confirmación que es verdad. ¿Cómo va a llegar un verga a echar puro verbo así en la tele? Y más en un programa tan privilegiado como hoy. Observen ustedes ahora. ¿Qué? Estamos revisando. A la verga, el equipo. El equipo táctico, güey. El equipo táctico antifantasmas 2077. Esto fue lo primero que captamos. La cámara de... ¡Oh, shit! Un campesino de mierda pasando. ¡No puede ser! Pero aquí lo más interesante es que cuando empezamos a revisar... Todo el culote paranormal. Lo único paranormal aquí es esa diabetes, güey. A ver... La impregnación que podía existir ahí. Ve toda la casa totalmente abandonada, llena de alacranes. ¡Ay, a la madre! ¡Alacranes! Güey, mientras este güey habla. Solo puedo pensar en lo difícil que ha de ser estar serio en toda su plática, güey. Nos encontramos con algo curiosísimo, mira. ¿Qué? ¿Qué te dice el detector de metal, mi güey? Entonces, le empezamos a revisar, pero quiero que veas... ¡Aaaaaaah! ¿Qué sucede en esto? Cuando vimos esto, abre este baúl que está ahí. ¡No! ¡No, no lo abran! ¡Se ve tétrico! La Anabel se queda rependeja a un lado de esta muñeca. Yo creo que cuando van a comerciales o se corta y la mamá ya se burlan del Carlos. O sea, que a pinche vato pendejo te mamaste este día con esta sección mamona a la verga. ¡Famosos que han requerido a Carlos Trejo! ¡Y sale el puto Joe Lennon! ¡No digas mamá! Gente de la talla de Yoko Ono se ha acercado contigo a gente. ¡No seas mamonita, la Yoko! Por un segundo creí que era un momento muy serio, pero me acordé quién era... Me acordé quién es Yoko Ono. ¿Quieres decir que esta talentosa mujer requirió de los servicios de Carlos Trejo? Y de repente me dice... Me dice, oye, fíjate que hay una persona que quiere hablar con... Como que quién, ¿no? Otra vez hubiera sido Jennifer López. Pero bueno. Otra historia sería. Si la Jennifer López le hablara a este güey sería porque lo confundió con el vato que limpia acá. Oiga, todavía hay unos condones en mi cama ahí. ¿Lo puede quitar, por favor? Y le tuvimos una plática y me decía que, pues, ella sigue sintiendo a Lennon. ¡Ay, sí, mamonita! La corbata. Perdóname, Micanos, pero no te puedo darme en serio con esa corbata hecha por un niño. Empieza a funcionar mi equipo. Exactamente en la puerta del Dakota. Se dibuja la sombra. Se ve la sombra de un personaje ahí. No te podría decir si fuera... Tu amigo el gordito que dice una historia bien mamona acá. Me salió un poquito ahí ahora sí del tema, pero... Entonces, ¿dibuja la silueta? ¿Era o no era John Lennon? Todo parece indicar que sí. ¡No te voy a hacer la silueta! ¡No te voy a hacer la silueta! Justo tuvo que llegar Carlos Trejo para que pudiera mostrarse a John Lennon precisamente. Y esto hizo que Ringo, cuando vino aquí a México, nos conociéramos, platicó, le fotografié mi libro. ¡Qué locura, ¿no? Y este... No seas mamón, bien chamaqueado el Ringo, güey. Creyendo que está con el mejor... ¿Viviste en el castillo de Drácula? Dos meses ahí adentro de Transilvania, en el castillo de Drácula. ¡Joder! ¡Qué huevotes! Es lo que diría un niño de ocho años para... O sea, para verse bien vergas frente a sus amigos, güey. Escuchen. ¿Viviste en el castillo de Drácula? Dos meses ahí adentro de Transilvania, en el castillo de Drácula. ¡Se ve perrón! Ese no es Carlos Trejo, es Cyber Trejo. Estamos esperando a la dame. Me quedó de aquí, ¿no? En calientito y según venía a humillar. El barrio es barrio, papá. ¡Ay, cuidado! La favela lo respalda. Tu hijo gay es más hombre que tú, infeliz. ¡Oh! Aquí estoy, papá. Que me había rajado cuatro veces. Aquí estoy. ¡Cáigale! No mames, güey. Pues si está con los lost endem, así como. Y casi nadie traía cubrebocas. Sí, oye. ¡Ah! Pues sí, pasó en medio de la pandemia, ¿no? Oye, como que ya, ¿no? Nomás de verle la barba llena de canas acá. Te das cuenta que como que ya está muy rojo para estas mamadas, ¿no? El Carlos Trejo y el Adame, o... O les pagarán, o... O porque andaran haciendo el ridículo. No voy a estar cazando hasta reventar la... ¡Oh, shit! Y la gente que tienes aquí atrás de ti, son tus fans, ¿quiénes son? Puro barrio. ¡Puro barrio! Hizo reunión de subs. Qué espectáculo de payasos tan increíble nos cargamos. Nomás con verlo con su camisa de Punisher ya me dice todo este verga, güey. Lo quise... Primero, porque llegó Adame... ¡Oh! ¡Oh! Parece que torearon a un gorila acá, la verga. Llegó a Adame... No, nada... ¡Salud! Gracias por ver el video.